de la música, gracias a este tema tenemos hoy un reggaetón mundial, esta canción cambió el juego para siempre, gracias a ustedes y a toda la gente que apoya este movimiento por esta canción fue la que estableció y cambió el juego de la música y recuerda esto, esta cara, esta cara, esta cara, pero como quiera yo te quiero el tanque, baby, suba Mericóptero, 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 come She, Mericóptero, Sube Gü, sube, sube, sube outs S 1965 para que mi canta apretan los monores S grandma para que mi canta apretan los motores Con tu mamá te dijo que sounded like y llaman wall army Aunque te gusta, venga un gran de barquilla. Aunque me culpe, que tú te dejas de estar. Como si quieres, ella sale a vacilar. Mi casa no va a dejar que el pan. Ella le gusta la gasolina. ¡Voy más gasolina! Como le encanta la gasolina. Ella le gusta la gasolina. ¡Voy más gasolina! Como le encanta la gasolina. ¡Voy más gasolina! Ella pende las puntillas. No se quiere en un bar de martesina. Chasis, caras, amarequina. Luzas, las puertas, las puertas, las puertas, las comidas. ¡Asesina, me domina! ¡Aquí, claro, mordorra, y limosina! Llega su barque. ¡Voy más gasolina! Cuando escucha el reggaeton, su bebé. Ella le gusta la gasolina. ¡Voy más gasolina! Como le encanta la gasolina. ¡Voy más gasolina! ¡Voy más gasolina! ¡Voy más gasolina! Llega de puta la gasolina. ¡Voy más gasolina! Esto fue para que tratas de estos colores Para los mayores, para los menores Para que son las hermanas, los cazadores Para las mujeres, para que son los colores Y un chulo, y un chulo Te amo, te llamo, te entiendes Conmigo, ella se pierde Tú no necesitas cuentas a nadie Te amo, te llamo, te entiendes Conmigo, ella se pierde Conmigo, ella se pierde De la casa, la gente se pierde Súmala mambo, para que gigthena prendan los motores Súmala mambo, para que gigthena prendan los motores Súmala mambo, para que gigthena prendan los motores ¿Quien te pare lo que lo tienes porque tan duro? De la mente se muestra porque nos voy a matizar el duro Lo que me gusta es que tú v pese a llevar duro Conmigo, ella se vive hace vinci y nada duro Vivierte de laoma, le hagas internacionales Una gasolina, una gasolina Súmala, la gasolina A la gasolina, ella me gusta la gasolina A la gasolina, ella me encanta la gasolina A la gasolina, sube, 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 sube A la gasolina, sube, 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 sube A la gasolina, sube, sube, sube A la gasolina, sube, 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 sube A la gasolina, sube, sube, sube